Hola a todos, hoy vamos a hacer nuestra reseña de un carretel Seaside HT200 Gracias por acompañarnos aquí en este video nuevamente Bueno, arrancamos para no extendernos mucho en el video Seaside, una marca conocida aquí en Colombia, es una marca de fabricación coreana Es una marca que se especializa mucho en los carreteles de pesca Ellos tienen carreteles en grafito, carreteles en aluminio, manejan carreteles en spinning y carreteles en casting En esta ocasión estamos revisando la línea más económica que tienen Es el carretel más pequeño que se consigue El costo aproximado de este carretel es de unos 9 dólares Un carretel que gira sobre una balinera, tiene una relación de 5-2-1 Vibración valenciada sobre su rotor, cuerpo de grafito, manivela intercambiable para ambos usuarios Sea diestro o zurdo Tenemos acá entonces la bobina, nuestro freno frontal normal Freno antirreverso también sencillo, la palanquita también es como plástica, un poco delicada La parte principal, el anclaje principal también es en grafito, no es metálico, entonces es algo delicado ¿Qué más les puedo contar? Único colores, no vienen en varios colores La funcionalidad de este carretel es básica pero no es mala Gira bien Es algo lento pues obviamente por lo que tiene una sola balinera Y la capacidad de línea, estos carreteles en este caso, este tiene una línea de 0.25 milímetros Le caen 125 metros, de 0.20 200 metros o de 0.18 245 metros Este tipo de carreteles viéndolo yo lo sugeriría más o menos para unos 8 libras de presión Nos daría más o menos para sacar un pez de 2, 3 libras máximo Para que el carretel se nos comporte bien Por ende pues también es bueno no colocarle una línea máximo de 10 libras de buena calidad Para que no sea tan gruesa El sedal no creo, no considero que funcione muy bien el sedal por el grosor Y pues obviamente por el peso y la capacidad del equipo No le vería como la necesidad de colocarle un sedal Bueno, perfecto, pues para el precio 9 dólares Costo versus beneficio Me parece que pues es un buen carretel Para principiantes Un carretel también para especies menores Sirve muy bien para pesca deportiva Nada, perfecto Entonces esto, nuestro frenito de reversa El ancla para el nylon Viene contramarcado Fabricación coreana Manivela también plástica o grafito Delicada Entonces para tenerle cuidado Sin embargo pues es una opción Favorable para aquellos que están empezando En el mundo de la pesca Cualquier duda respecto a este carretel Nos pueden escribir Estaré atento a las inquietudes También nos pueden seguir Ahí están todos los datos de nuestras redes sociales Entonces quedamos así Hasta el próximo video Muchas gracias